¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches a todos, bienvenidos al segundo programa de Feliz Vida en la TV Pública Argentina. Estamos felices de hacer este programa. Mirá qué lindo arrancar así con aplausos, con buena onda, con Ramoncito, el protagonista del programa. La gente lo sigue, nos escriben en Instagram, arroba Ramoncito Lirio, él le escribe, lo siguen, es el perro más bueno del mundo, no saben lo que es, es un angelito. Bueno, con él arrancamos este segundo, ¿viste? Una vez que pasa el primero ya está como que una alivio, ay, menos mal, salió todo bien. Esperemos que les haya gustado. Comentarios, los que quieran nos lo mandan a través de Instagram, arroba Feliz Vida, ¿ok? También a través del mail que tenemos este año, ¿eh? Feliz Vida, arroba tvpublica.com.ar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nos escriben si quieren participar de la tribuna porque este año tenemos tribuna a vivo, ahora tenemos 15, 16 personas, pero ya en un par de semanitas van a ser muchas más las que van a estar participando con nosotros cuando ya empiecen a anotarse ustedes para venir a visitarnos y a compartir este Feliz Vida. ¿Vamos, gordo? ¿Vamos para allá? Saludos a la tribuna, chicos, ¿cómo les va? Buenas noches de nuevo. Y ahora sí, al doctor Bernardo Estamatea. ¿Cómo andas, Berni? Bien, ¿y vos? Mirá, este ya se va, ya quiere ir a chibatear. Se va a pasear por el canal, ¿vos sabés? Sí, le gusta, ¿eh? Ayer terminó el programa y se fue a recorrer la tvpublica, encima la tvpublica son como ocho manzanas. Lo conocen todos, ¿eh? Sí, este ya lo conocen todos. Con todo el mundo, mirá, mirá, el tipo sabe que ahí tengo un sanguchito y ya se va a instalar ahí, a ver, no nos movemos de abajo de la mesa. Bueno, Berni, ¿qué tal el programa de ayer te gustó? Bueno, muy lindo. ¿Tuviste cómodo? Sí, muy bien, muy bien. Viste que el primero siempre hay que acomodarse. Pero nosotros ya estamos acostumbrados, ya lo hicimos mucho tiempo. Si bien, viste que pasaron seis meses y uno como que a veces se enfría, pero no, esto sigue tal cual. Che, a ver si hoy adivinamos con el tema de qué vamos a estar hablando en este programa. A ver. A ver. Sí. El paso del tiempo es el tema de hoy, Berni. Igualmente, vamos a hacer preguntas del paso del tiempo, hablar del paso del tiempo, pero también vamos a me echar algunas otras preguntitas. Así que lo que nos quieran escribir, a través de Instagram, arroba, feliz vida, ok, nos escriben y nos mandan el mensaje. ¿A vos te afecta el paso del tiempo? No, 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 no. Yo vivo mucho el día a día y fruto mucho de cada día. Tengo, pienso en el futuro como algo lindo. Siempre tengo como que lo que viene va a ser mejor. No sé por qué. Ah, mira. No sé si es malo o bueno eso. Ah, o sea, en ninguna etapa hacia atrás tú viste que, uh, me está pasando el tiempo, ¿no? Sí, bueno, cuando me empezaron a salir canas, que ahora tengo un par de canitas acá. Ah. Acá, de hecho, hoy me vi en el camarín, estábamos con el produco Mariano y yo me veo, el camarín tiene, tengo el camarín que usaba badía, ¿sabes lo que es? El camarín 12 es hermoso y me veo, tiene espejo por todos lados. Entonces vos estás mirando acá y te ves de atrás y veo que atrás tenía unas canas y miro acá y me vi canas y dije, Uy, la pucha. Me afectó. Pero no me afectaba, bueno. Imaginate a mí, entonces. No, me voy a, me voy a, me voy a meter un carmelazo, Berni. Yo me voy a tener. ¿Pero por qué? Sí, porque sí, mientras pueda. Bueno, está bien, está bien. ¿Está mal? No, sobre gustos. Por eso. ¿Qué sé yo? Me parece, no sé, ahora lo ganqué. Hay gente que sufre mucho el paso del tiempo. ¿Sí? Sí. Fíjate que vos recién dijiste, yo siempre espero algo mejor por delante, ¿no? Entonces cuando uno, tenemos los ojos hacia adelante. Cuando uno tiene expectativas, el paso del tiempo no duele tanto. El problema está cuando vos avanzás y no ves nada. Ves que por delante hay menos que lo que pasó atrás. Claro. O no hay nada. O no hay nada. Entonces vos decís, che, le tengo miedo a la muerte, le tengo miedo al paso del tiempo porque no hay proyectos. Igual, pero Berni. Me pasó hace poquito que iba con un amigo y vi a una señora viejita que la estaban ayudando a bajar de un auto y la iba caminando. Y yo dije, ay, pensar que todos vamos a llegar ahí, ¿no? Que todos vamos a... Va, ojalá. Hay que darle una medalla a esa señora porque la muerte no es la última etapa de la vida. La muerte puede aparecer en cualquier momento de la vida. Entonces llegar hoy a la cuarta edad, 75 años, quinta edad, 85 años, ya es un logro. Ya es un logro. Mirta Legranti, 97, que le mandamos un beso grande. Ojalá que nos vea ahora en la telepública. ¿Te acordás que ayer nos veía? Sí, seguro. Seguramente nos vea. Seguro. Fíjate entonces cómo estar activos. La primera idea que diríamos, estar activos de acá. Nunca jubilarse emocionalmente. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la etapa evolutiva más linda de todas? La que está viviendo uno. Exacto. Todas. Todas. ¿En qué etapa evolutiva vos tuviste todo? ¿En ninguna? Ninguna. ¿Y en qué etapa evolutiva te faltó todo? No, en ninguna. En ninguna. O sea, que cada etapa tiene su encanto. ¿Viste que hoy, vos sabés que la otra vez subí un videíto a las redes? Sí. Y me sorprendió la gente que decía, ¿qué dice este viejo? Pero, mirá a este viejo usándolo como un... Despectivo. Claro, como un insulto. Sí. Fíjate que la vejez como un insulto. Bueno, ¿por qué hay personas que... Te sentiste mala, eh? No, me sentí mal por ellos. ¿Por qué hay personas que te insultan diciéndote viejo? Porque le tienen miedo. Ah, sí. Le tienen miedo a la vejez, claro. Entonces lo han transformado en un acto de agresión. Entonces, cada etapa tiene su encanto. Hay que descubrir el encanto de cada etapa y disfrutarlo. Entonces, no hay una etapa... Yo cuando era chico, decía, la vida empieza a los 40. No sé si acá en la tribuna... Acabo de empezar mi vida, Berni. Los 41. Acabo de arrancar. Sí, empezaba a los 40 y terminaba a los 41, en realidad. Siempre tienen ahí la... Entonces, la etapa en la que estoy. ¿Cuál es? Infancia, adolescencia, juventud, adultez, vejez. Si querés, podemos hablar, Hernán. Vamos a utilizar la... El iPad. ¿Querés escribir vos? No, no, dale vos que ahí tenés la cámara que te toma perfecto. Mirá, me encanta que acá tenemos plano de todos lados. Bueno, mirá, antes pensábamos la vida evolutiva así. Así yo la aprendí en la facultad hace 40 años atrás, ¿no? Entonces, vos tenías niñez, adolescencia, juventud, adultez, vejez. Sí. O sea que cuando... La etapa más linda era la juventud. Después de los 35, el avión... ¿35? Sí. Pero ahora se alargó mucho eso. No, pero antes te digo. Ah, bueno. Vos ya estarías descendiendo. Yo no estaría. Ya empezás a alejar y acercar las cosas. En el WhatsApp tenés doctor, 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 doctor. No, y la letra grandota, ¿viste? Y ya empezás a hablar de qué. Me duele acá, para esto, tomate tal. Las enfermedades pasan a ser el tema, el eje temático. Sí, 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 sí. ¿No? Entonces... La vida misma. Pero, ¿qué pasaría, Hernán, si en vez de pensarlo así, lo pensásemos... Esto lo descubrió un psicólogo en Harvard. Si lo pensásemos, en realidad, como una escalera que vamos hacia arriba. Es decir, vamos sumando, vamos sumando las etapas y estamos yendo hacia Dios, hacia el crecimiento. Hacia una etapa superior. Exactamente. Entonces, jugábamos de chicos, seguí jugando. De adolescente nos rebelábamos, seguí un poquito de rebeldía positiva. De jóvenes, producir, seguí produciendo. ¿Qué sería rebeldía positiva? Me quedé ahí con esa. ¿Vos estás acordado? La adolescencia, ¿vos no tenías, no querías cambiar el mundo? Sí. O tenías utopías, tenías proyectos que vos decías, yo quiero lograr esto, quiero ser conductor. Sí. ¿No? Soñabas, quiero irme a Buenos Aires o quiero estar en la televisión o quiero... Y te decían no, no... ¿Cuántas veces te dijeron que no? Sí, un montón. Fueron más las que me dijeron que no, que las que me dijeron que sí. Pero, ¿y por qué seguiste adelante? Porque quería triunfar, quería crecer. A ver, había gente que te dijo, mira cómo te escucho yo, ¿eh? Que te dijo, te vas a morir de hambre, pibe, con esta profesión. Sí. ¿No? Pibe, me dijeron con esa voz, pibe, estudia computación si querés, porque te vas a morir de hambre. Bueno, fija, ¿y por qué seguiste adelante? Porque yo soñaba con esto. Porque tuviste un rasgo adolescente ahí. Dijiste, no, ¿por qué? Dijiste que lo sabés, ¿por qué voy a hacer lo que vos querés? ¿Por qué no voy a...? Me rebelé al sistema. Esa es la rebeldía positiva, no la rebeldía por rebelarte. A ver, romper todo, voy a... Entonces, jugar, rebelarse, producir, a los... Después de los 45, Hernán, más o menos viene otra etapa, darse los gustos. Vos decís, no me quiero matar, ¿para qué? Yo me quiero dar... Y después viene la última, que es trascender. Quiero dejar un legado, quiero dejar una huella. Entonces, sumemos, seguir jugando, no importa la edad que tenemos. Seguir revelándonos, seguir produciendo, seguir dándonos placer y seguir buscando trascender y formar a alguien. Bien. Bueno, hay mucha gente que nos escribe en arroba felizvidaok, que es el Instagram de este programa. Tengo algunos mensajitos, Bernie. Ahí te lo manda Diego, de Veraza, de Verazatei. Y dice, estoy por cumplir 50 años y no me banco el paso del tiempo en el cuerpo. Siempre entrené y estaba muy bien, pero ahora siento realmente que mi cuerpo cambió con el paso de los años. Quiero aprender a aceptarme así. ¿Cómo hago? Bueno, nosotros tenemos un esquema corporal, una manera de ver nuestro cuerpo. Entonces, tenemos un cuerpo real y un esquema corporal. Entonces, vos tenés gente que te dice, no, mira, yo tengo las manos grandes. O yo tengo la nariz grande. Cuanto más observamos el cuerpo, más se distorsiona. Viste, vos te salió un lunaco. Sí, sí, te lo mirás y lo vas a ver cada vez más grande. Lo ves, lo ves, lo ves. Estoy gorda, estoy gorda, estoy gorda, dice la piba. La piba se pesa 20 veces por día. La chica tiene una distorsión del esquema corporal. Ahora, el cuerpo va cambiando. Hay un cambio en el cuerpo. Como hay un cambio psicológico y hay un cambio emocional y espiritual. Entonces, uno tiene que tener la flexibilidad para ir aceptando esos cambios, esas limitaciones que el cuerpo, porque acordate que el cuerpo le pone límites. Ah, me olvidé. Te agarré, ¿eh? El cuerpo le pone límites. El cuerpo le pone límites a la mente. Cuando tu mente se vuelve omnipotente y vos decís, a mí no me para nada y yo le voy a dar para nada. ¿El cuerpo qué hace? Yo sé, el cuerpo manifiesta lo que la boca calla, me habías dicho. Sí, señor. Yo me lo acuerdo. Sí, señor. El cuerpo le pone límites a la mente que la mente no pone. ¿Eso es el estrés? Claro, entonces el cuerpo te hace un ataque de pánico. Vos decís, o te desmotivaste, o te bajoneaste y vos decís, no tengo ganas de nada. O aún alguna enfermedad incluso puede ser. Porque el cuerpo te está poniendo el freno. Che, tenés que parar. Por eso es tan importante en el paso del tiempo, Hernán, preguntar qué quiero. Yo creo que eso es una pregunta muy importante. ¿Qué quiero? ¿Hacia dónde estoy llevando mi vida? No sea que invertiste 20 años en subir una escalera y cuando subiste te diste cuenta que la pusiste en la pared equivocada. Entonces parar siempre la pelota, los de Boca decimos parar la pelota. ¿Vos sos de Boca? Sí, soy de Boca. Ah, qué gracia. Por eso le va bien al programa, ¿te viste? Un dos mosteros. Entonces parar la pelota, Hernán, y preguntarnos, ¿hacia dónde voy? ¿O hacia dónde quiero ir? Por ahí no tenés claro demasiado, pero un poquito. ¿Querés venir a nuestra tribuna, formar parte de esta tribuna? Felizvida.tvpublica.com.ar Nos mandás un mail ahí y te anotás, pones tu nombre, tu DNI, la persona que quieras que venga con vos al programa y te vamos a ubicar en alguno de los programas. Y si querés enviarnos un videíto, hay mucha gente que nos está enviando videíto, lo pueden hacer también a arrobafelizvidaok en Instagram. El tipo, yo te veo que me marca, nos está mirando atentos. Pero a vos, a vos te está. Él siempre es como que se clava ahí y me mira, me clava la vista encima, no me la puedo sacar encima. Mira, mira, mira eso. Y asiente todo lo que decís, mirá. Todo. Uy. ¿Qué haces ahí vos? Dile, ¿me puedo levantar a agarrarlo? Estamos con Julio Nicolini, nuestro director, es un capo. Capo, eh. Pero le aviso, porque si no, viste... Toda la gente, toda la gente de acá. ¿Qué haces? ¿Qué te parás, nabo? Ya me dicen mucho eso. A ver. Sentadito. Sentadito. Muy bien. Ahí está. Ahí te quedás ahí, te relajás, ya sabes que... Él creció en un estudio de televisión. Mirá. Él venía conmigo al programa donde nos conocimos nosotros, la Trasnoche en C5N. Me dijiste que fue Trending Topic. En los Martín Fierro fue Trending Topic en Twitter, durante 24 horas estaba Martín Fierro y segundo Ramoncito. Después venía Del Moro, Susana. ¿Y tú, vos sabés qué, Berni? Nos mandaron el otro día las visualizaciones y tuvo 40... No, esperá. 18 millones y medio de menciones en todos los medios, Ramoncito. Impresionante. Una cosa, pero de loco. Viste que hay como un rating de redes sociales. ¿18 millones? 18 millones de menciones en las redes sociales cuando estuvo en los... Mirá, esperá. Cuando estuvo en los Martín Fierro... Mirá, ahí está el número. 18,52 millones de personas. Qué va. Mencionaron a Ramoncito en todos los medios. Una cosa de loco. Bueno, vamos con el programa. Tenemos mensaje, tenemos video. La gente pregunta a través de Instagram. Y yo vi abajo de ese 18 millones de menciones de Ramoncito. Hernán y Bernardo, tres menciones. Bueno, a ver qué nos dice la gente a través de los videos que nos mandan por Instagram. Hola, mi nombre es Martín. Soy una persona sana. Me considero joven. Tengo 45 años. Sin embargo, me preocupa el paso del tiempo. Me preocupa el envejecer. Me preocupa constantemente el futuro. Tengo ausencia de mi padre y de mi madre. Y quizás eso me deje una marca. Bueno, el futuro. ¿Dónde lo resolvemos, Hernán? Él dice, le tengo miedo al futuro. Todos tenemos miedo al futuro. El futuro, ¿en qué lugar se resuelve? En el presente. Hoy tenemos que tomar acciones para, cuando lleguemos al mañana... Planificar. Claro, porque hoy vos dónde estás. Hoy es por las decisiones que tomaste ayer. Y mañana vas a estar por las decisiones que tomes hoy. Pero eso conviene hacerlo con mucho tiempo de anticipación. Porque yo voy planificando semana a semana, mes a mes. Sí, pero fíjate que él dice, le tengo miedo a la vejez o al paso del tiempo. Muy bien. ¿Qué acciones concretas, le diríamos acá al amigo, al joven, qué acciones concretas vos podrías hacer para bajar un poquito ese miedo? ¿Hacer ejercicio? ¿Hacer los chequeos una vez por año? ¿Armar una red afectiva? ¿Tener hobbies? ¿Qué cosas podría...? ¿Cuidar mi cuerpo con determinadas comidas? ¿Qué cosas yo podría hacer para...? No, lo oí, está muy atento. Está atento, Ramón. Sí, está atento. Se puso las piras acá en Telepública. Ahora quiero estar atento al programa. Para mí entiende todo el tipo, ¿eh? Para mí entiende todo. Se queda mirándote, pero mal. Bueno, Bernie, espérate. Y está mal planificar, porque yo tengo amigos que tienen mi edad, 41, 42 años, y están pensando ya en la jubilación. No porque yo quiero armar mi futuro para cuando sea grande, saber con cuánto voy a disponer para vivir. Entonces, alguno dice, yo estoy ahorrando para comprar una casa, para alquilarla y con ese alquiler. Y yo, ¿viste? Mucho no pienso. Y después digo, che, soy medio inconsciente que no pienso en eso. ¿Hay que pensar en esas cosas? A ver, la pregunta sería, Hernán. Cuando vos pensás, ¿estás atascado en la angustia y en la ansiedad o lo estás pensando como un tema a elaborar? Acordate, que si nosotros pensamos... ¿Cuál es la diferencia entre un pensar nutritivo o saludable y un pensar ansioso? Claro, porque la ansiedad es cuando uno piensa, tiene exceso de futuro, piensa demasiado en el futuro y los pensamientos son negativos. Exactamente. Bueno, a mí me pasa también a veces pensar que el día que me falte Ramoncito, ¿qué voy a hacer? Que no, que no lo voy a poder superar, que qué voy a hacer en ese momento. Y mi psicólogo me dice, pero, ¿por qué pensás en eso? Falta un montón, no sabes cuándo va a pasar. ¿Por qué pensás en eso? ¿Por qué te pones así? Claro. Pero bueno, es como que a veces no lo puedo evitar, ¿viste? Es como que... Bueno, pero eso es el pensamiento ansioso, acordate, que son dos eslabones. Uno es qué va a pasar el día de mañana y el otro eslabón es algo malo. Entonces, ¿tenemos que pensar y planificar? Por supuesto que sí. Pero tiene que ser la planificación desde la no angustia. Claro. Entonces, si yo estoy pensando en un tema y me angustio, eso es ansiedad. Pero si lo estoy pensando el tema y lo estoy pensando para elaborarlo, para prevenir, para... Desde un aspecto positivo, es un buen pensamiento. Bueno, a ver, tenemos tribuna, hay como 15 personas en la tribuna. Vamos a ver qué quieren saber con respecto al paso del tiempo los chicos. ¿Cómo les va? Buenas noches, no sé con quién. Hola, buenas noches. ¿Cómo te va Hernán? Hola Bernardo. Yo quería preguntar cómo disfrutar la vejez, el paso del tiempo, qué herramientas nos diría para disfrutarlo y porque todos hablamos de sufrimiento, y la parte buena, ¿qué sería? Claro. Bueno, la experiencia, obviamente, la sumatoria del haber vivido y del estar viviendo, la riqueza interior. Los nietos. Los nietos, las redes afectivas, los proyectos. Lo que pasa es que antes, cuando yo era chico... ¿Qué pasó hace tanto tiempo? ¿Te acordás todavía? Te la dejé para que hagas el gol. ¿Te acordás todavía? Te la dejé. Uno pensaba que la persona vieja era lo peor que te podía pasar. Entonces, se asociaba a decrepitud. Se asociaba a lo peor que te podía suceder. Y hoy, que se ha estirado la vida, por eso hablamos cuarta edad, 75 años, quinta edad, 85 años. Hoy un abuelo tiene entre 50 y 60 años, un abuelo, una abuela, más o menos. Tipos están, van al gimnasio, viajan. Antes el abuelo era el que... Bueno, pará. Marcelo Tinelli, sin ir más lejos, tiene 65 años. Y vos lo ves y es un pendejo. Imaginate. Entonces... Digo, para poner ejemplos, que la gente diga, che, claro, mirá, esta persona tiene 65. También la actitud, ¿no? De lo que... Pero, claro, porque una cosa es sentirse sin motivación, sentirse sin proyecto. Hay personas que se han muerto antes de morirse. Hay personas que vos le tomás el pulso emocional y no lo tienen, porque no tienen proyectos. Entonces, cuando uno no tiene proyectos, la muerte está acá. Cuando uno tiene proyectos, la muerte sale del radar. Entonces, no está con la sensación de que lo que viene es peor. Entonces, llenarse de proyectos. Hay un mito, Hernán, de que las personas mayores se vuelven negativas. Es falso. A los 15 años me preocupaba por lo que la gente pensaba de mí. A los 30 años dejé de preocuparme por lo que la gente pensaba de mí. Y a los 60 me di cuenta que nunca nadie pensó en mí. Mirá, Martu. Martu nos escribe a través de Instagram, arrobafelizvida. Ok, a algunos te lo leo del teléfono, no están producidos, no están en la pantalla, pero te lo leo yo acá. Tengo 35 años, estoy soltera y mi vieja y todos mis amigos me dicen che, te vas a morir solterona. Hacé algo ya porque no podés seguir así. Y a mí eso, sinceramente, me sé guache, me succiona un testículo, dice nuestra televidente. Dice, porque yo estoy disfrutando mucho de mis 35 años y no tengo ninguna intención en estar en pareja. ¿Debo hacer caso a lo que dicen o debo hacer caso omiso a lo que dicen? Bueno, el deseo interno y el deseo social o externo. Vos tenés un deseo, los de afuera tienen otro deseo. Che, ¿para cuándo? Ya estás grande. Pero viste que ahora se está exteriorizando mucho esto de, che, yo no quiero ser madre, che, yo no quiero ser padre, yo no quiero casarme, estoy disfrutando de mi vida y la disfruto solo y tengo miles de relaciones y amigos y si quiero estar con una persona estoy con esa, si quiero estar con otra, estoy con la otra. Hoy también la gente elige porque la familia típica constituida, la papá, mamá, hijo, la vida perfecta, tampoco sé si existe eso. Antes, Hernán, antes el deseo social era muy fuerte. Lo que la gente pensaba, lo que el pueblo opinaba, lo que los familiares te decían, che, ¿para cuándo? Después que te casabas te decían, ¿y el pibe para cuándo? Tenías un hijo y la parejita para cuándo. Y después la casa para cuándo. Siempre se futurizaba la felicidad y el deseo externo. ¿Cuál es la lucha de esta chica? Ella tiene un deseo interno distinto del deseo externo. Ahora, el deseo externo es, no, tenés que formar pareja porque si no vas a ser una solterona. Le hace lo peor que te puede. Es tan normal estar en pareja como estar sin pareja. Mirá este, Cecilia. Mi mamá tiene 58 años y se cree una pendeja, se pone mi ropa a veces y quiere juntarse conmigo y mi grupo de amigas. Yo no sé qué hacer para que se ubique en la palmera y a su vez me da un poco de pena. Escuché esto. Y a su vez me da un poco de pena porque siento que ella no acepta la edad que tiene y no tiene amigas de su edad. ¿Qué consejo le puedo dar, Bernie? Ella los está mirando. Bueno, los hijos necesitan amigos y papás. Cuando el papá se vuelve amigo, el hijo quedó huérfano. Sí, pero al margen, que está buenísimo lo que voy a decir, debe ser heavy encontrarte a tu mamá en el boliche. Si vas a bailar y te encontrás a tu mamá. Sí. Porque durante la adolescencia, vamos a... Durante la adolescencia... Hay mucha gente así, Bernie. Sí. Espérate, ¿y vos lo ves mal? Bueno, recién puse el puta, no sé si nombrar tanto ejemplo, pero de Marcelo, por ejemplo, que él sale a lugares, va a bailar a tequila, o a boliche, en donde están sus hijos también, digo, y es como que se juntan ahí las generaciones, ¿no? El tipo que tiene 65 que se siente joven y que va a estos lugares y que se relaciona con chicas más jóvenes, un chico más joven, y los chicos jóvenes que van a esos lugares y que no les gusta a veces encontrarse, o bueno, o lo naturalizan. Claro, porque es su espacio, claro. Mira, los hijos crecen, ¿no? Primera variante, el papá le frena el crecimiento. Vos vas a hacer lo que yo te digo, vos vas a venir a la hora que yo digo, vos vas a... No quiero que crezcas, quiero seguir siendo el padre omnipotente que te tiene bajo control, por la negativa. Segunda, más que padre es un amigo. Che, préstame la ropa, vamos a bailar juntos, vamos acá. Se simetriza. ¿Por qué se... Los amigos del pibe, de la chica dicen, che, tus viejos son una jefe. Sí, mal, mal. Porque no acepta el paso del tiempo, porque, viste que siempre se hablaba de la crisis adolescente, pero también de la crisis de los padres. Entonces el padre se vuelve, se simetriza y no acepta, por la positiva, busca seguir siendo ese padre omnipotente. Y el tercer camino, que es aceptar el crecimiento, tanto de los hijos como de los padres. Entonces, nosotros no tenemos ni que por la negativa frenar el crecimiento, ni simetrizarnos. Che, mira, de Escobar nos está escribiendo Manuel, dice, el paso del tiempo cura las heridas. Una persona me traicionó hace cinco años atrás y no logro recuperarme. Mira, si yo te lo digo como eslogan, el tiempo, se te va a ir con el tiempo. Es falso. Pero, pero, había un gran psicoanalista inglés llamado Donald Winnicott, que dijo, te estoy hablando de un pope de la psiquiatría y de la psicología a nivel mundial, ¿eh? Sí, sí, sí. No de, él decía que en ciertas cosas el tiempo cura. No decía cuáles. Y no es en casi, no es en todo, Berni. Vos tenés... En un duelo, por ejemplo. Sí. Yo me acuerdo que los primeros años cuando murió mi viejo era horrible, era una tristeza terrible. Sí. Y después, es como que se va transformando eso y cuando me acuerdo de mi viejo me acuerdo de cosas lindas. Así es. De los momentos en donde reíamos. Porque el tiempo, a ver, ¿cuál es la comida que más te gusta? La milanesa con puré. Bien. Para esta hora, tirate. Sí, bueno, pero ya me he comido ese angunchito de la riza hace un rato. Si yo te digo, ¿cuál es el elemento común que tienen todos los platos de comida? Desde una salchicha hasta la milanesa hay un plato, no sé, de un... Si la sé, vale. La sabés. Y sí. ¿Cuál? Pero decíla. El tiempo. Exactamente. Cualquier plato de comida, desde el más elaborado, al menos, hace falta tiempo. Entonces, en todos los proyectos de la vida necesitamos tiempo. Ahora, no alcanza solo con el tiempo. También tenemos que ir trabajando aquellos dolores, ¿no? Si no alcanza solo con decir, bueno, con el tiempo se me va a ir. Pero que el tiempo, en parte, cura, es verdad. Mirá, mirá como lo traje como... ¿Viste los pescaditos que les pones en el anzuelo o algo? Bueno, traje, puse el sanguchito acá para que venga la despedida, Ramoncito. Che, gracias a la Ritz que nos mandó los sanguchitos porque comió toda la producción, los chicos de la tribuna, los bomboncitos que son una bomba. ¿Vos hace mucho que uno comió bombones? Sí. Esta temporada, bueno, ayer... Me daban las cajitas. Y, pero ahora, para compartir con la producción, no vamos a mostrar la marca, vamos a mostrar lo que es esto. ¿Ves lo que es esto? No sé si alguna cámara tiene... No, che, se está enfateando. No, no, está muy... Mirá lo que es esto. Impresionante, hay varios colores. Hay de todo, hay unos que tienen... No me sale el nombre ahora, pero... Pistacho. No se habla de qué son las de pistachos. ¿La tribuna quedó hipnotizada? Sí. ¿Quedaron? Dijeron, che, ¿qué fue lo mejor del programa? Los bomboncitos al final. Les vas a compartir, Sí, claro, por supuesto. Che, gracias, tribuna, por haberme venido. Un aplauso para ellos mismos. Gracias, Bernie. Si Dios quiere, mañana miércoles volvemos, porque estamos de lunes a viernes a las 12 de la noche. Acuérdate, lunes a viernes, 12 de la noche, en la TV Pública, el doctor Bernardo Stamateas, Ramoncito Lirio, es este can que está acá, y yo, volvemos para hacer otro feliz video. Chao. Hasta mañana.